Ricky Martin, como ustedes quizás ya lo sepan, es un cantante puertorriqueño que ha causado gran impacto a nivel mundial por sus canciones como Living la vida loca, ¿cuál otra? La mordidita también, la que está ahorita. Ajá. No, ya mejor no cantemos porque si no es grave el asunto. ¿Por qué no? Juego contra fuego es amar. Bueno, esos éxitos han sido reconocidos con diversos premios, incluso premios internacionales. Pero lo que ustedes tal vez no sepan es que en Turrialba hay un pueblo donde aseguran que ellos prefieren escuchar la voz de su Ricky Martínez. Eso. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Buena vida, buena, buena vida. Es cierto que Ricky Martin ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Es verdad que ha ganado premios Grammy y Latin Grammy por su exitosa carrera como cantante. Pero también es cierto que hay un pueblo en Cartago que quizás es el único del continente donde no escuchan a este artista. Porque en Nochebuena de Turrialba tienen a su propio Ricky. Amigo, ¿todo bien? Buenas, caballeros, ¿cómo es? Eso es pura vida. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, una preguntita. Díganme, lo ven con alegría. ¿Por qué aquí no escuchan a Ricky Martin? ¿Ricky Martin? No, hombre, ¿cuál Ricky Martin? Más bien, aquí yo conozco un man personal que es un man músico, mejor que Ricky Martin, más bien. Claro que sí, yo lo conozco y él es un man muy, muy artístico. ¿Cómo se llama? Él es Ricky Martínez, mucho mejor que Ricky Martin, más bien puede ser el maestro de Ricky Martin. Ricky Martin podrá ser muy guapo, pero con el Ricky que tenemos acá, Ricky, Ricky Martínez. Porque con Ricky Martin le ganó este señor, es muy, muy, muy bueno. Ando buscando a Ricky Martin o Ricky... ¿A Ricky Martin? Ricky Martin. No, Ricky Martin es mi esposo, el mejor músico y cantante. Si gustan, pasen adelante. Yo soy la esposa, ella es mi mamá que anda de visita y aquí está Ricky, por ahí adentro está. Se llama ese lugar, yo les digo, se llama Currialba, un buen lugar para conocer. No necesita presentación, usted tiene que ser Ricky. Sí, sin Martin, Ricky pero sin Martin. ¿Todo bien, don Ricky? Gracias a Dios, hermano, tuve la vida muy bien. Oiga, no es por nada, pero no es cualquiera el que dicen que en esta comunidad no escuchan a Ricky Martin por escucharlo a usted. Ah, bueno, la verdad es que, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Le pone cariño? Sí, por supuesto, para mí es parte de la vida. O sea, pues, este, creo que nunca voy a retirarme de la música hasta que Dios me quite la, me lleve. Entonces, realmente, para mí la música es mi medicina, es todo. Ricky Martínez es oriundo de El Salvador, pero llegó a nuestro país en 1980. Ricky se dedica a cantar éxitos de los setentas y ochentas. América, América, todo el inmenso jardín, eso es América. Hay amor, amor de cada día. Amor, amor de cada día. Pero, ¿cantará las canciones de Ricky Martin? Realmente, de Ricky Martin, sí, no tengo música de Ricky Martin, realmente, sí. Sí, pero me gustaría sacar música de Ricky Martin, pues yo la veo en Lambiro, pues es un gran artista, ¿verdad? Y realmente, pues, pero sí no canto música de Ricky Martin. En tu realidad se vive y se siente, la alegría que nace del alma, de la gente sufriente y presente. Y, como vemos, le heredó su talento a una de sus nietas. Yo, pues, tenía, bueno, me ha sido una familia muy acomodada, ¿va?, económicamente, pero, pues, yo tuve que emigrar de mi casa porque no me quisieron la música. Mi papá y mi mamá querían que fuera abogado, yo no quería ser abogado, yo quería ser músico, componer mi música. Y, realmente, pues, mi lugar de estilo que tenía siempre lo tuve cuando estaba en segundo grado, era Costa Rica. Pero Ricky Martin es también es cantautor. Escribe sus propias canciones. Es verdad de toda mi esperanza, donde a mí da toda la ilusión, de todo lo que es esta gran pasión, mi amor. Así conquistaste a tu esposa, ¿verdad? Correcto, sí, es la canción que se le dice a ella. Ajá, ¿esta canción es suya? Sí, es mía, sí, claro. Es de ella más que todo. Por supuesto, sí, claro. Esa fue la conquista. No es cualquiera la que le hacen una canción. Ay, no es cualquiera, ni Ricky Martin, ni Ricky haciéndome canciones. Después de escucharlo ya entendimos por qué aquí no hay Ricky Martin que valga. Porque a este turrialbeño lo que le sobra es talento y voz para complacer hasta los oídos más exigentes. Un sentimiento noble de existir. Natural. Es lo que hay que tener para vivir.